A tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol De un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla huele a alcohol Tus tres ojos lunares, extraterrestriales, entran cuando sales, por eso no se ve nada de tu barba colorada Traviesa y rebelde, me afecto con espada, pero devuelve tu corazón Si la noche te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor De cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno Adiós, 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 pero no, pero no Verne, 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 oh, oh, verne, verne, oh, oh La 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 la, la la la, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!